Es un programa distinto de Contacto Estrecho, intentando repasar las elecciones, teniendo claro que el 9 de noviembre vuelve a votar la UNLAR en algunos estamentos, en algunas situaciones, y también tratando de informarnos e interpretar. Antes que nada agradecer como siempre a la gente de OSUNLAR, a la gente del Banco Rioja que hacen posible este espacio todas las semanas y al gran equipo que nos acompaña, que está cansado todavía de todo el operativo electoral, pero aquí está tratando de repasar como siempre una vez por semana en Contacto Estrecho. Le doy la bienvenida a ella. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le trató la jornada universitaria electoral? Uy, semana intensa, veníamos del debate, seguimos con las elecciones, y uno decía, bueno, acá termina, no, bueno, tenemos segunda vuelta, seguimos acá, ¿no? Sí, en un momento me viene impresionando que usted directamente ya tiraba un colchoncito y se quedaba acá, de tanto que la vi en fotos, por lo menos. Sí, es como segunda casa, puede ser. Sí, sí, más que segunda casa, primera casa se volvió. Claro, puede ser. Bueno, me va a ayudar a repasar y a tratar de entender resultados, yo le pregunto y usted me cuenta. Sí, vamos a ir repasando lo que fue esta semana, como decimos, los resultados en las elecciones, por supuesto del rectorado, pero también de los decanatos, en el interior, por supuesto, también cómo fue el resultado de las distintas fuerzas, que me parece a mí fue una elección bastante dividida, ¿no? Vamos a arrancar el repaso por la sede de Villa Unión, y en ese caso, ¿con qué nos vamos a encontrar, Natalia? Bueno, en ese caso, Facu recuperó, de alguna forma, la sede, con el triunfo de 53,6% de los votos para Luis Brack, y en segundo lugar quedó consenso con José Muñoz, con un 46,4% de los votos. Lo tomo como un triunfo, ¿no? Digo, Facu, Facu más. Sí, y además, corregime, pero lo siguiente que te voy a preguntar, que es Rosario Vera Peñalosa, que es Chepes, también es triunfo de Facu. En este caso, sí, Facu, Nancy Lucero sacó el 61,3% de los votos, y en este caso no compitió el consenso, sino que estaba el FIR, el Frente de Integración Regional, que se llevó el 38,7% de los votos para Anabel Lucero. Y justamente, como todo está encadenado con todo, el FIR tuvo el gran resultado en las sedes del interior, en Chamical. Sí, acá digamos que de alguna forma sabemos que el actual decano es José Vera Díaz, quien estaba en la fórmula como candidato a vicerector del FIR, del Frente de Integración Regional, que es justamente el que ganó la sede con el 69,9% de los votos para Estela Maris Quintero. En segundo lugar quedó Facu más de Mariela Nievas, con el 23% de los votos. Y por último, el Frente para Todos Unlar, con Mirta Negrete, sacó solamente el 7,1%. Otra de las sedes históricas que tiene la Universidad Nacional de La Rioja es Catuna. Y en ese caso, ¿con qué nos encontramos? Bueno, acá cambio del panorama. Acá ganó consenso con el 51,9% de los votos. Gladys Muñoz es la que se llevó la victoria, como decimos con esta fórmula, que en capital lo representa al doctor Daniel Quiroga. En segundo lugar estuvo Fir con el 44, perdón, tenemos a Facu y al FIR con el 44% de los votos para el FIR y el 4,1% para Facu, con César Carrizo. Bien, en el repaso informativo, una de las sedes que había generado mucha expectativa por lo que pasó en toda la previa, todo lo que tuvo que ver con la cuestión del debate sobre la Universidad de Mogasta, era la sede de la Unlara de Mogasta. Y acá también ganó consenso, como decíamos en el caso de recién, en lo que es Aymo Gasta con el 66,7% de los votos, una mayoría bastante amplia para lo que fue la candidata a mercado, Andrea Carolina. Y luego, en segundo lugar, quedó Facu Más con Daniela Fernández con el 33,3% de los votos. Esto que te decía, hay dos, dos y el FIR, ¿no? Sí, y además empiezo ahora a repasar todo lo que tiene que ver con los decanatos y ahí, por Dios, el trabajo de los presidentes de mesa, lo que fue, y de las vicepresidentes de mesa, lo que fue ese trabajo, por Dios. Arranco por Capital, en este caso con Aplicadas. Sí, como decimos, fue una jornada bastante extensa en Capital, incluso la votación se extendió más allá de las 18 horas por la participación que seguramente vas a analizar en la columna. Y bueno, en lo que fue Aplicadas, el FIR de alguna manera también se quedó nuevamente con el decanato, con el 51,9% de los votos, es el partido que representa Alicia Leiva, la actual decana. Y en este caso, quien ganó el decanato es Luis Oviedo. En segundo lugar, quedó Consenso con Rafael Copari, con el 21,7% de los votos. Le siguió Facu Más con Héctor Petrovich y el 21,1% de los votos, casi igual la cifra, ¿no? Y por último, Somos Aplicadas, en donde estaba Nicolás Delgado, que sacó el 5,3% de los votos. Me voy a Exactas, corregime en Exactas, con Balotage. Sí, en Exactas tenemos un Balotage porque no cumplieron con los requisitos para decretar un ganador en primera vuelta, pero sí podemos decir que quien sacó más votos en esta primera oportunidad fue Miguel Molina, que representa a Facu Más, a la actual gestión de Fabián Calderón, con el 45,4% de los votos, ¿sí? Pero no está, no se cumple esta diferencia de más de 15% de puntos con el segundo lugar, que en este caso fue Consenso, con Sandra Ableanes, que sacó el 39,3% de los votos. Y por último, el Frente para Todos Unlar, con Carlos Laino, con el doctor, tuvo 15,3% de los votos. Bueno, va a haber que esperar al 9 de noviembre también. Claro, donde no va a haber que esperar al 9 de noviembre es en las elecciones, en el caso del decanato de Humanas. Bueno, acá Facu Más tuvo una gran elección, hay que decirlo, con Mercedes Cáceres, que sacó el 69,1% de los votos. En segundo lugar, quedó Consenso con el 30,9% de Alejandra Tutino. Tuvo una amplia mayoría, Mercedes Cáceres. Y nos vamos a meter en Salud, donde sí va a haber Balotage, pero creo que hay que esperar al escrutinio definitivo para tener claro entre quiénes, ¿no? Es así. Bueno, acá en Salud sí va a haber segunda vuelta. Como decías, hubo varios partidos, varias propuestas. Facu no participó, pero sí participó, por ejemplo, Consenso, quien obtuvo el 38,2% de los votos con Natacho Aminue Balber. También estuvo el 26,6% de los votos para el FIR de Silvina Ayab. Por otra parte, tenemos el 26,3% de Somos Salud para Cecilia Ferjala. Y Salud a Triunfar también participó con Silvia Montivero con el 8,8%. Porcentajes bastante bajos, como decimos, porque está muy dividido, ¿sí? 38,26. Hay que ver qué pasa el 9 de noviembre. Y en el último punto, más dudas que la defensa de Unión de Santa Fe, me meto en sociales. Acá tenemos un problemita. Bueno, hay una diferencia ínfima con los votos que en estos momentos daría como ganador a la fórmula de consenso que le representa Miriam Ascurra. Pero, bueno, lo que indicaron desde la Junta Electoral es que se debe aguardar al escrutinio definitivo que comienza mañana. Y ahí vamos a saber los resultados ya definitivos para saber quién es la ganadora finalmente porque ambas fórmulas se las da con el 50% de los votos. La diferencia, como decimos, es ínfima y estaría en estos momentos dando una victoria a Miriam Ascurra. Pero mañana sabremos el resultado final. Mañana por la tarde en el escrutinio definitivo se revisarán los votos que están recurridos y a partir de eso quedará claro quién gana. Exacto. Y bueno, ¿y qué pasó con el rectorado? Bueno, y el rectorado que es como el punto principal. Usted me dice si no lo vuelvo para atrás, si tiene placa o no. Vamos a repasar que va a haber balotaje, obviamente. Exacto. Va a haber balotaje entre las dos principales fuerzas que en este caso son Consenso y Fagumás. Sí, vamos a repasar los resultados de cada uno. Quedó en primer lugar, en esta primera vuelta, como decimos, Consenso Unlar con el 34,3% de los votos, la fórmula de Daniel Quiroga y Marita Corzo, ¿no? En segundo lugar quedó Fagumás con Tania Rogel y Carlos Sanz con el 32,8% de los votos. Y en tercer lugar, bueno, estas fórmulas no van a participar en la segunda vuelta, pero sí son Alicia Leiva y José Vera Díaz con el 24,5% de los votos para el FIR. Y por último, 8,5% de los votos sacó el Frente para Todos Unlar de Alejandro Álvarez y Beatriz Córdoba. Esto de las últimas dos fórmulas, ¿no? Las que quedaron en tercer y cuarto lugar, juega un rol importante el saber para qué lado van a jugar esos votos en la segunda vuelta. Me parece que gran parte del programa hoy de Contacto Estrecho va a tener que ver con eso, ¿no? Con empezar a especular o a intentar analizar qué puede llegar a pasar este 9 de noviembre con esos votos que no fueron en una primera instancia a las dos fórmulas que van a ser parte de balotaje. Bueno, sí, y después de todo este análisis, digo, repito esto, bastante dividido. Hubo decanatos ganados por consenso, otros ganados por facu, por el FIR. Frente para Todos Unlar no tuvo por ahora ningún triunfo, pero bueno, este es el panorama en la Universidad Nacional de La Rioja y preparándonos para el 9 de noviembre.